Adelante, el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Zaracho, informó que el joven que agredió a su maestra al interior de un salón de clases, en una secundaria de Ramos Arispe, continuará sus estudios en otra institución. Detalló que inicialmente tomará clases en línea y a futuro podrá incorporarse de manera presencial. De igual forma, el funcionario estatal agregó que la maestra que fue agredida aún no regresa a sus actividades como docente, sin embargo, será integrada al área administrativa de la institución. Pero él continúa en otra secundaria y de momento, de momento estará recibiendo clases a distancia, pero se le estará dando toda la atención socioemocional y sobre todo académica. Y bueno, una vez que consideren ellos, ya podrá incorporarse en alguna, pues en la escuela que está cerca de su casa. Entonces, presentamos algunas opciones y ya se escogió cuál escuela, cuál secundaria, pero de momento está a distancia. Puede ser este ciclo escolar, pero bueno, ya será el departamento jurídico y la autoridad educativa cuando determine su reingreso, no reingreso porque él está ya en clases, pero pudiera ser en forma presencial y se le están dando todo el apoyo necesario, que no pierda el ciclo escolar y bueno, pues él va a continuar estudiando. En el caso de la maestra, ya hablaba de que si va a haber contado una investigación por parte de la fiscalía, ¿ustedes han sido consultados? Bueno, no es la fiscalía, no, yo he platicado con el fiscal, se le está dando toda la atención, la maestra se va a reincorporar a la verdad posible con otra responsabilidad y ya estamos en diálogo con ella.